Hablando de idas, tú te vas, y la producción de este programa, que trabaja incansablemente, día y noche, noche y día, decidió obsequiarte un regalo. No te puedo creer. En serio. Sí, sí. Qué divino. Ah, sí, sí. Yo no sé si... Pero es sorpresa, eh. De alguien muy especial, eh. Qué bien. Que tú conoces. Me muero de la emoción. Pertenece al sexo femenino. No. No, la babi. Quiero morir. Yo quiero que esa cabeza ya empiece a circular. La babi porque sigue el programa. No, 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 no. Que empiece a circular ese. Es la babi. Dejá, déjá, déjá, abrí las jaulitas y que empiecen a caminar los ratones por ahí arriba. ¿Quién me mandará un saludo? Ah. Tengo toda la agenda llena. Bueno, prepárate, Martín. Va. Adelante, por favor. Voy a agradecerle a Martín toda la buena onda que recibí por parte de él y por parte de la producción del canal cuando los conocí en TEDxMontevideo. Y bueno, aprovecho a felicitar por todo el proyecto PocTV que sin duda es un canal, como yo le dije a Martín el otro día, es un canal que a mí me ha cambiado un poco la vida. Soy estudiante de comunicación y de repente yo no tengo mucho tiempo como para ver cosas que hay en otros canales de tele, de aire. Y bueno, y la posibilidad de poder ver cosas on demand y eso, la página de PocTV sin duda es un cambio impresionante. Aprovecho también para mandarles un beso a Gonzalo y a Belu. Y bueno, muchas gracias por todo y aguanto a ustedes. Y pudo a los cerebros. Chao. Y cortó ahí porque el perro la estaba por devorar en ese momento. Es difícil no emocionarse con estas cosas. Digo. Estás ojo lloroso. Sí, sí, porque me emociona la calidez de la gente, el abrazo fraterno del público. A mí me puede, me puede. Y yo realmente a Marina, a Marina, no le mando un beso gigante porque fue, para mí fue muy emocionante cuando vino, se acercó, yo estaba en la escalera y me dijo, PopTV me cambió la vida, realmente. ¿Quién lo hizo? Gracias, gracias. Qué lindo todo, qué lindo realmente.